¡Hey! ¿Qué onda chicas? ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Aquí les traigo a mis invitadas que se llama Vivi de VR Makeup y Marlene de Marlene Ice. Aquí estamos en un café en Tijuana que se llama Cinemático. Está ubicado en la calle Octava en el centro por si se les antoja venir y si son de aquí. Está muy muy rico, a excepción del frappé. No tiene azúcar, no tiene azúcar. Se queja toda. Prueben esos comentarios, vayan al cinemático, sabe muy rico. Y te ponen películas. Doña quejas le dicen. Les traemos este vídeo que vamos a platicar entre nosotras cosas que nos cagan del maquillaje, porque a pesar de que nos maquillamos y todo, pues hay cosas que vemos en otras personas que posiblemente ya corregimos o simplemente nos cagan. Y pues vamos a comenzar. ¿Quién quiere empezar? Vivi. Vivi, qué bonita bolita. ¿Quién no me gusta del maquillaje? No me gusta... Bueno, es que a veces sí combina y a veces no combina, ¿no? Cuando ponen los labiales que son así como azul. Dentro de estar viendo uno que era como azul bebé y los ojos los ponían casi igual del mismo tono o un tono que no le combinaba para nada, no sé, no me gusta eso. ¿Como un monocromático de un solo tono de tono? Ajá, como entre monocromático y luego ya ves que, es que no me acuerdo cómo se llama esa cosa, que son como los colores cruzados. ¿Complementarias? Ajá, pero no es complementario, es como otro que no combina para nada. Ah, ok. Una combinación medio extraña. No me gusta. No te gusta. Bueno, sigo yo. Así va. Cosas que no me gusta es que coloquen la sombra bien, bien marcada y no la difuminen en el área de la cuenca. Y que se vea así como si fuera un UV bien así, bien marcada, como el tipo Amy Winehouse, pero que ni siquiera, nada que ver con el estilo. Ya se murió. Ya se murió. A poco. Descanse y pase. Pero no me gusta que no difuminen la sombra, o sea, que se vea así como que bien marcado. Bueno, como yo hace rato les comentaba que a mí no me gusta que pongan el rubor como súper marcado y que sea así como que una línea de rubor, como si estuvieras contornando acá arriba pero en rosa, rosa así mexicano. Casi casi le agarras con la rocha, te pones tú misma, ahí le agarras. Algo así, eso no me gusta ni un poco. No, tampoco. Yo me pongo súper poquito blush, es como me gusta traerlo. Bien bien combinadito. Yo no me pongo. Te ruborizas, o sea, me ruborizo. Me pego en las chingadas. Ya pues, calma. Esténse. Lo que no me gusta es de que a veces cuando me hago la línea con el gel y que no se seca completamente o que no lo matifico, que me vayan chingadas las pestañas y que se vea en el delineador toda mi línea que tardé en hacer. Y ahora está todo comido, ¿no? Ajá, como que tener que rellenar eso no me gusta. A mí la verdad no me gusta que las chicas, que si tienen ceja, se las saquen de más. O sea, que tienen ceja bonita y todo y se van sacando y se van sacando y se la van sacando y nada más se dejan una línea de vellitos aquí. Y aparte ni se la pintan, solamente se la dejan así bien marcada. O sea, entiendo, hay gente que la tiene muy lache y todo, pero pues hay formas para maquillarlas o algo y como que van a, qué sé, la media depilen bien, pues. O sea, no me gusta que se vea así. O que se la dejen de hilo. Sí, y que, o sea, que las dejan todavía de hilo y que se vean los pelitos hacia abajo. Todo medio raro. ¿Qué otra cosa no me gusta? No me gusta cuando el delineador de labios es un color mucho más oscuro que el labial, pero hay veces que queda bien, pero difuminado. Difuminar es la clave en mi vida. Entonces, o sea, difuminado se ve bien, pero cuando haces como la línea como súper marcada y luego te pones el labial, no me gusta. ¿Qué otra cosa no te gusta? ¿Qué otra cosa no me gusta? No me gusta que el rímel parezcan patas de araña. O sea, está bien que te pongas bastantes capas para que te des volumen, pero por favor, quítate los mugres, grumos de las puntas. Decía una maestra, quítate los garapiñados de los ojos. Eso no me gusta. Algo que es de este tema de pestañas y así, que no me gusta a mí es mis pestañas de araña. No me gusta que cuando, o sea, me rizo las pestañas y me quedan como ya como quiero y estoy probando algún rímel o estoy usando uno nuevo y se me bajan las pestañas. Y ya no hay arreglo para eso, no hay arreglo, o sea, solamente se va a ver horrible para el resto del día. A ver es que me desmaquille completa y no. ¿Qué otra cosa? No tanto es sobre el maquillaje, sino cosas de maquillaje, los cosméticos o algo que no les guste. Bueno, a mí, en lo personal, no me gusta que las mujeres usan pestañas de bambi, que van casi arriba de la ceja, porque hay algunas que le exageran y se compran así, le pestañan a casi... Como los de folclore. Pinche evanico, por lo que se hace. A mí lo que no me gusta es que, por ejemplo, muy famoso en la marca de City Color, sacan una paleta de contorno y luego sacan otra y cuando ya te acabas de terminar de comprar una, sacan otra. O sea, que saquen un producto nuevo cuando apenas acabas de comprar uno que... Un producto nuevo cada cinco años, por favor. Cada cinco años, por favor. Y no, y aparte no es que saquen un producto nuevo, sino que... ¡Es que está caro! Por ejemplo, en City Color hicieron algo así que sacaron una paleta de contorno y luego sacaron otra, pero la otra era para otro tono de piel y tenían la primera como para tonos claros y luego la segunda que sacaron era para tonos más, un poquito más oscuritos o algo así. Y esa era como la que quedaba mejor, por ejemplo, para mí. O sea, no te daban la primera paleta, no te dan la opción de a ver qué tono te eres, cálida, fría, etc. No, sacan otra donde ya está para tu tono cuando ya compraste la única que tenían. Oye, fíjate. No me pasó, pero sé. Ya dale tú y nosotros aquí hablando como mensas. Que las pinches brochas huelan a cabra. Es que ya sé, no, ¿viste la brocha bien? Vali a cabra, horrible. La lavé como cinco veces. Huele como a la caca de la cabra, no huela a la cabra, huela a la caca. Ya me ha pasado. Son unas blancas. Sí, quiero una de esas, pero no. Están muy bien para los rubores y todo, pero apestan. Son horribles. En mí no me gusta el que me pongan el highlight y el contour, porque si me volteo se ve así como bien marcadote aquí. Aunque me lo difumine. Siento que a mí no me va mi tipo de rostro, no sé. Como que no me hallo virándome con ese tipo de técnica en mí. Ok, algo que no me gusta es que las bases de maquillaje que son así como más comunes o como de supermercado y así, no todas tienen subtonos amarillos. Entonces no me quedan bien. Ya me acuerdo. Eso no me gusta. Ya me acuerdo. Lo odio a todos. Este, no me gusta que promocionen así como tanto, tanto en la paleta así como que, ah, bien súper pigmentada, súper bonita y que la uses y que se caigan los colores o que no pigmente bien o que esté bien caro. Sí, qué querés decir. Yo, 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 yo. Ahora ya están todos saltados. Te caga que no haya probadores en las mugres tiendas. O sí. O no, espérate, o que sí haya pero que esté bien caro. Ah, sí. Se fuera. Se fuera. Se fuera. Pero bueno. Dax, Dax no pone probadores. Si los pone la gente pues los maltrata y todo y aparte uno no sabe si es el producto que te van a vender o es el probador porque ni siquiera dice que esté experto. Este, ah, sí, ya me acordé. Algo que odio también del, de, que también es del Rimmel. Que la publicidad, obviamente tienen pestañas postizas. ¿Por qué no usan el Rimmel para la publicidad del Rimmel? O sea. ¿Cuándo no, cuándo va a dejar de poner publicidad engañosa? Eso es tan telaprofeco. Eso, eso no me gusta de los Rimmels. Es lo que más se nota pues que, o sea, son, de verdad, nadie tiene las pestañas así. Nadie, nadie, ni siquiera el Younique, que el Younique es que te deja las pestañas super voluminosas. O también que digan mentiras de los productos y que los usas y o te salen imperfecciones o que se te cae una pestaña y se te cae el ojo. Sí. O como ponen la boca así. O te dicen que es contra agua y... Como por ejemplo, esta publicidad asepsia. Ay, duérmete maquillada. Jamás lo hagan. Tu piel no va a respirar. Pues al menos de que sea en creme que se te derrita la cara pues. Pero no. Te derrita la cara. Se cae. Me casi te despierta todo así. Sí, eso no me gusta. Que más, que más. Que se inyecten los labios. No me gusta que todo lo que quieras está muy cal. Porque te dije muy pobre. Bueno, hasta aquí la vamos a dejar porque si estamos háble y háble sobre eso, jamás terminamos. La cuenta sin fin. Cuento sin fin. Muchas gracias. Hay tantas cosas que nos gustan, pero también hay varias cosas que no nos gustan. Luego hacemos otro video de las que sí nos gustan. Así es. Capítulo 1 Capítulo 1 Seis temporadas Uno en cada canal Bueno, visiten los canales de ellas. Aquí abajito se los voy a dejar. Y pues suscríbanse a este canal si es que son nuevos. Denle like. Denle like, compártanlo. Escríbanlo. Aquí cosas así, nice, bonitas, chulas, preciosas. No, bueno, ya nos vemos en un próximo tutorial o otro video de aquí en el canal. Bye. Y ya no estaba grabando. Me sentía como sirenita así del lado de la conserva.